¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Erika y hoy os traigo un vídeo un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en mi canal pero la verdad es que creo que os puede interesar mucho. Como supongo que habéis leído en el título ya sabréis que el vídeo va a tratar sobre una crema ante arrugas pero no, evidentemente no la pruebo yo porque pues yo todavía no tengo arrugas. El caso es que una marca llamada Uchukushi o bueno no sé cómo se pronuncia pero os pondré el nombre aquí que es de Japón pero se distribuye en España, tiene una línea de tratamientos antiarrugas llamado Artificial Skin y me ofrecieron una posible colaboración. Me pareció un tema súper interesante el poder probar el producto y traeroslo en vídeo para que lo veáis además es que buscando información del producto y tal prometía muchísimo y la marca se ve súper buena y es que ya os digo que tenía muy muy buena pinta entonces me llamó mucho la atención. Como ya he dicho antes yo no puedo utilizarla porque pues evidentemente aún no tengo arrugas porque soy joven y además creo que hay que ser mayor de 30 años para utilizarla. Pero se me ocurrió que podría regalársela a mi madre porque además es que justo cuando estuve hablando con ellos se acercaba el día de la madre entonces me pareció una idea muy buena el poder regalárselo a mi madre y que ella lo utilizase porque lleva ya un tiempo en el que está un poco preocupada con sus arrugas pues lo más normal cuando tienes ya cierta edad y se empiezan a ver. Entonces me pareció como guay hacer un experimento con ella y o sea no con ella sino poder probar la crema en ella y ver el efecto y tal y así poder traeroslo y que pues si os interesa y funciona súper bien vosotros también podréis regalárselo a alguien que conozcáis que esté igual de preocupado por las arrugas a vuestra madre, algún conocido, familiar, etc. La verdad es que me pareció una idea muy buena. Por supuesto que se lo comenté a mi madre porque evidentemente no voy a hacer este vídeo sin su aprobación y le pareció súper buena idea y estaba muy contenta de poder probar la crema antiarrugas así que pues gracias a ella ha sido posible este vídeo. Voy a dividir el vídeo en tres partes. La primera va a ser información sobre el producto y el tratamiento la segunda va a ser el tutorial de cómo aplicárselo y la tercera va a ser los resultados. Así que dicho esto ¡empecemos! El tratamiento en sí se llama Artificial Skin y pertenece a una marca llamada Uchukushi que por lo que pone en la web un hombre llamado José Jiménez viajó a Japón y cuando volvió esta marca de Tokio le ofreció la distribución exclusiva en España. Así que se envía desde Barcelona pero es una marca propia de Japón. Y bueno el tratamiento es este de aquí, son estos tres productos y bueno sobre el envío la verdad es que me tardó en llegar súper poco tiempo, no sé si fueron menos de una semana y me llegó en una caja enorme, o sea lo vais a ver en el clip que os voy a poner me llegó en una caja súper grande y súper 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 bien protegido con un montón de esponjitas y tal para que no se dañase por el camino ni nada así que de verdad se le envió muy muy bien. Como ya he dicho el tratamiento está compuesto por estos tres productos y os voy a explicar un poquito en qué consiste cada uno. Esta es la crema limpiadora que es la que se aplica antes del serum antiarrugas este es el serum antiarrugas lo que hace el efecto y después esto es una crema hidratante anti edad. El tratamiento se debe realizar tanto por la mañana como por la noche y los efectos se empiezan a ver alrededor de dos semanas o algo así. Bueno al final del vídeo cuando hable de los resultados os contaré mi experiencia pero por lo que pone en la página web el tratamiento completo dura aproximadamente un mes. De todos modos me vino un folleto que es este de aquí donde te habla de las propiedades del producto y qué contiene cada producto y tal y también te explica cómo utilizarlo y todo eso así que aquí la verdad es que lo tenéis todo muy bien explicado. De todos modos os voy a dejar una imagen aquí para que veáis todas las cualidades que contiene el serum antiarrugas que es lo más importante del tratamiento pero resumiendo lo que dice es que el 96% de la muestra testada muestra una reducción significativa del aspecto en líneas arrugas no está manipulado genéticamente, no contiene ningún componente de origen animal y no tiene parabenos. Y esa es toda la información básica, como ya he dicho el producto lo ha estado utilizando mi madre y creo que lleva ya casi un mes, no sé si mañana o pasado hará un mes del tratamiento así que por eso ya pues os estoy haciendo este vídeo porque ya no vamos a ver mucho más cambio y la verdad es que nos hemos quedado alucinando con el resultado del tratamiento en serio lo vais a ver al final del vídeo pero os digo que es una pasada y que si de verdad os interesa este producto quedaos a ver el resultado final. Ahora os voy a dejar el tutorial de cómo aplicarse el tratamiento pero yo os digo que es súper sencillo lo que pasa que nosotros tuvimos que leer un poquito a ver qué producto iba antes que cuál y tal así que para que vosotros no tengáis que hacer lo mismo y que sea todo mucho más visual he decidido haceros un tutorial así que ¡dentro tutorial! ¡Gracias! 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 Y bueno por si en las fotos de la evolución que supongo que habrán ido bastante rápido porque son un montón no habéis notado la diferencia tan exagerada como debería os voy a dejar aquí una foto del primer día antes de aplicarse el tratamiento para que veáis como tenía mi madre originalmente el rostro o sea los ojos y debajo os voy a dejar la foto del segundo día del tratamiento o sea yo de verdad os digo que aluciné Me puse a ver las fotos en casa y se lo enseñé a mi madre y le dije, ama lleva solo dos días y por favor mira la diferencia, prácticamente ya no se veían las arrugas. El tratamiento las ha disimulado un montón y las dos nos hemos quedado alucinando. Es que es una pasada, o sea, mirad, las fotos no están editadas, os lo digo en serio, son originales al 100%. Para daros mi opinión personal, la verdad es que este tratamiento está súper recomendado. Ya se sabe desde hace muchísimo tiempo que la cosmética coreana y la cosmética japonesa es muy muy buena y que es de las mejores y este tratamiento no ha sido menos. Cumple al 100% con todo lo que promete, no engaña en absoluto, ya lo habéis visto. A mi madre es que al segundo día ya prácticamente le había quitado todas las arrugas, o sea, que eso no podéis imaginar. La verdad es que está muy recomendado y si conocéis a alguien o tenéis algún familiar que está preocupado por sus arrugas, yo os recomiendo mucho que le regaléis el tratamiento este de Artificial Skin porque a mí es que me ha parecido una auténtica pasada. Yo en mi vida había probado una crema antiarrugas, en mi vida había probado un tratamiento de este estilo y ahora vivirlo tan de cerca con mi madre es que me ha parecido una pasada, yo estoy alucinando. Y nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si queréis que haga vídeos así, un poquito más diferentes, probando diferentes productos, dejádmelo abajo en los comentarios y dejadme también el nombre o la marca del producto que queráis que ponga a prueba, que yo lo haré encantada. Y nada, espero que os haya interesado muchísimo este vídeo y que sobre todo os haya servido de utilidad y que sepáis que tenéis una opción muy buena en caso de que no os gusten vuestras arrugas y queráis eliminarlas. Si queréis más información sobre el producto o queréis el link para poder comprar el tratamiento, os lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción, así que cualquier duda que tengáis o eso, si queréis comprarlo, echadle un vistazo aquí abajo en la cajita de descripción porque lo vais a tener todo aquí, como siempre. Y nada, muchísimas gracias por verme y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!